Y vamos a leer, aunque no hablemos de todo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13 y dice, y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a irse al mar y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. Amén. Amén. Que la palabra de Dios en esta tarde corra y sea glorificada. Amén. Amén. Empieza diciendo el capítulo 2 que después de algunos días él volvió a entrar en Capernaum. Y es que él tuvo que marchar, porque unos días antes había sucedido algo. Y es que sanó a un leproso le dijo, no digas nada. No digas nada, pero lo dijo por todo. De tal manera que luego un montón de gente venía y él tuvo que marcharse, se fue a los desiertos, se escondió. Pero bueno, la cuestión es que al cabo de los días vuelva a entrar. Y esto que me quiere decir a mí, que había necesidad. Y te digo algo, dos mil años después, siga habiendo necesidad. Amén. Amén. Nosotros somos los encargados de dar luz. Nosotros somos llamados la luz de este mundo. Amén. Nosotros somos llamados la sal de la tierra. Amén. Por ese es el nombre del Señor. Amén. Nosotros somos llamados real sacerdotio. Amén. Amén. Llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9. Lo puedes mirar. Y ahora Jesús entra y cuando la gente se entera... Esto escucha bien, ¿eh? Cuando la gente se entera que está en una casa acá entre Bacapernaum, dice que vienen de todas partes. ¿Y dónde van? ¿A la sinagoga? ¿Al templo? ¡Van a la casa! Ya yo digo, hermano, en la casa había pulpito. ¿Había piano en la casa? ¿Había altar en la casa? ¿Qué había en la casa? Pues una mesa, una silla, una cama, un cutano, no qué sé. En esos tiempos no han sido cutanos, pero para que me entiendan. Una cocinilla, con perdón, un servicio, no qué sé, lo que había en la casa. Pues no sé si era una casa de ricos o de pobres. Era una casa, una casa de un día. Y ahora dice que la multitud llega, que dice que hasta afuera. Llenó toda la casa y hasta afuera, hasta afuera de la puerta, para afuera la gente. Esperando recibir del Señor. Amén. Pero Jesús, mira qué hace. Les predica la palabra. No empezó a poner muelas de oro. No empezó a hacer la unción del chicle. No empezó a hacer la unción de la harina. No empezó a hacer cosas raras, ni te sano, ni pa' aquí, ni te unjo, ni pa' aquí, ni te pongo los pies, te pongo las manos, ni te... Que no hizo un circo, ni un show, ni hizo una campaña, ni una carpa de liberación, ni hizo cosas raras. Viene la gente y les voy a predicar la palabra. Amén. Porque la palabra da testimonio de que Jesucristo vive. Amén. La palabra da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. La palabra da testimonio de que Él es Dios. Amén. La palabra da testimonio de que solamente en Él hay vida eterna. Gloria a Dios. La palabra nos da testimonio. Una sanidad. Una sanidad nos puede dar una emoción. Amén. Pero una palabra te puede convertir. Amén. Una palabra te da fe. No voy a Dios. Un milagro, ¿no? Amén. Es que yo me he convertido por un milagro, ¿no? Un milagro te puede dar una convicción, una temporal. No, no. Pero la fe es el resultado de escuchar la palabra. Y hoy en día en los cultos, en los púlpitos, por culpa nuestra, hermano. Por culpa de los pastoros, por culpa de los siervos. No hay palabra. Queremos que el culto sea bonito. Amén. Mira así Pablo hacía los cultos bonitos en Galacia. Que dice, me he vuelto vuestro enemigo, por deciros la verdad. Dedicamos la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos está pasando hoy? Que la sola escritura, uno de los cinco pilares de la reforma, parece que se ha debilitado. Gloria a Dios. ¿Qué ha ocurrido? Que solo cogemos la Biblia cuando nos toca predicar. Hermanos. No consigo, no entiendo, no comprendo que hay que hay miembros de la iglesia que leen más que muchos pastores. Pero a la hora de hablar, a la hora de debatir un tema, o buscar una solución para un problema, hincha en el pecho como pavos. Porque tengo mi misterio. Y llevo treinta años de anciano. Y usted le mando que predique la palabra. ¿Qué me? Porque una palabra. Igual es unido con un problema, igual es unido con una dificultad, igual es unido, igual es un perdido. Y una palabra le puede arrebatar del infierno. Amén. Y una palabra le puede hacer entender que sus caminos están perdidos. Si sus caminos no son los caminos de Dios. Por eso aquí hacemos tanto énfasis en la palabra. Amén. Y si hay un culto que no va a haber palabra, no hacemos culto. Culto de oración, culto de oración sin palabra, no hacemos culto. Vamos a llamarlo de otra manera. Una reunión de oración. Pero si hay culto, no es que la palabra es adoración también. ¿No lo sabéis? Que la palabra es adoración. Estamos presentando, estamos mostrando a Cristo crucificado y a este mismo resucitado. ¿Mayor mensaje que es que quieres oír? Que estando muerto en tus pecados y delitos, Cristo te amó lo suficiente como para dar su vida a la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y ahora resulta que había un paralítico. No dicen quién es. Le dice cómo se llama. Pero le dice que tenía cuatro buenos amigos. Y estos cuatro buenos amigos se tienen que unir. Para traerlo a Jesús. Están demostrando que aman a este paralítico. Están demostrando el afecto que tienen hacia este hombre. Están demostrando, gloria a Dios, el afecto, el cariño, el amor que le tienen. Porque el amor es demostrativo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hermanos, desde que en alguno de ellos sale la chispa, la idea, la cosa de decir, vamos a llevarlo a Jesús. Hasta que lo cogieron. Tuvo que haber un diálogo entre los cuatro. Amén. Verdad. Se tuvieron que poner de acuerdo. Tenían que tener fe en estos hombres. Si no, no lo llevan. Amén. Tenían que repartirse en la carga. No sé lo que alnubieron. No sé el tiempo que estuvieron andando. No lo sé. Pero igual uno era más fuerte que otro. Pero normalmente la fuerza se lleva atrás de la camilla. Y delante se llevan los que dirigen. Y se cansarían y tendrían que... Sus debates que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo vamos. Pero se pusieron de acuerdo. Y es que hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar unida. Amén. Porque el diablo se quería dividir. Como dice San Pablo a los Corintios. He oído que hay divisiones entre vosotros. Y Dios no quiere que entre nosotros haya divisiones. Dios quiere que la iglesia sea un cuerpo sólido, fundido, unido. Que hay alguna disquebrancia. Que hay algo que no es esto. Nos unimos. Nos juntamos. Lo hablamos. Que sepas que las piedras se alisan y se pulen con el roce. Gloria a Dios. Amén. Que los hermanos... Aleluya. A veces un hermano... Te edificará. Habrá otras veces que un hermano... Igual te hiere. Pero no será la intención. Pero que sepas que los hermanos... Estamos... Para soportarnos. Amén. El Señor le dijo que soportémonos los unos a los otros. Amén. Amén. Porque hoy puedes tener un día malo tú. Y mañana puedo tener un día malo yo. Amén. Sí. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo queremos que nos soporten a nosotros. Bueno, yo tampoco soportar a ti. Alabamos a Dios. Amén. Ya la llevan allí, hermanos. Y se encuentran con algo. Que la gente que está oyendo la palabra de Dios... Son los que impiden que este hombre... Que está postrado en una cama... Se acerque a Jesús. Y muchas veces en las iglesias pasa eso. Que la gente que está diariamente escuchando la palabra... Son los que impiden que vengan otros paralíticos... Que no pueden andar. Que están echados, tumbados en camillas... Para acercarse a Jesús. Y te digo una cosa. No seas piedra de tropiezo para nadie. Si alguien quiere acercarse a Jesús... Sé de ayuda. Échate a un lado. Aparte de un lado. Echa de falta. Coge la camilla. Y acuérdate. Ayuda a entrar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Miren. De aquí me voy al final. Cuando lo levantó... Cuando lo levantó... Y este paralítico cogeó el lecho y se marchó... La gente glorificaba a Dios. En nuestro caminar la gente... Debe glorificar a Dios. Amén. Por nuestro caminar la gente debe de admirar las cosas de Dios. Amén. Amén. Y muchas veces no sucede eso. Por nuestro comportamiento. Por nuestro caminar. Por nuestro hablar. Por nuestro quehacer. Por nuestro testimonio. Somos más de piedra de tropiezo... Que de bendición... Amén. Y de glorificación... Al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Sabéis lo que pasó, queridos hermanos? Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Vale. Yo lo resucito. Pero vosotros quitáis la piedra. Yo lo voy a resucitar. Yo lo voy a levantar. Yo lo voy a traer de la muerte a la vida. Pero vosotros quitáis la piedra. Y hay veces que la iglesia, en lugar de, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, ser, en nombre de Dios, bendecido, por nuestro testimonio, el nombre de Dios, es de burla. Gloria a Dios. Y el Evangelio es sujeto de burla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Pero bueno, estos cuatro hombres, dicen, ya estamos aquí, por la multitud no podemos entrar a la casa. Las casas judías tenían algo especial. Y es que, por la parte exterior, tenían una escalera que subían al tejado, y el tejado no era como, así de tejas, tenían una terraza. ¿Qué es eso? Una terraza. Era sube arriba, y eran dado, ¿eh? Gloria al Señor. Van estos cuatro, como amaban a su amigo. Yo quiero, hermano, que me ame. Amén. Si no me amas, no me llames ni amigo ni hermano. Es verdad. Es más, ni me saludes. Ni me ames. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué panbrinas? Te amo, pero luego te critico. ¿Para qué? Ah, hambre. ¿Que no? Seamos sinceros. No. Que no. Al pan, pan y al vino, vino. No. Suben arriba, rompen el boquete. Jesús seguía predicando, ¿eh? Que no sabía Jesús lo que estaba pasando. Sí, pero Jesús seguía predicando. Sin púlpito. Sin altar. Sin megafonía. ¿Una casa? Y ahora le ponen hasta luces de neón a los púlpitos. Luego pondrán biblia, que cuando las abran, sonarán como una musiquita que sale de tarjeta de Navidad. Igual. Empiezan a romper el tejado, a escarbar un poco. Enseguida sale el cañizo, o el barro, el cañizo. Y Jesús predicando allí la palabra. Han venido a los milagros, pero yo os predico la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Han venido a recibir algo, pero yo os voy a dar lo que necesitáis. La palabra. Amén. Y ahora, de repente para el mensaje, hay un boquete en el techo. Y ahora estos cuatro amigos, amigos fieles, ¿eh? Dame a verdad. Mira, cuando Pablo nombra su sufrimiento como apóstol, el peor sufrimiento que veo yo, es que se tuvo que enfrentar falsos hermanos. Guau. Dios me libre de los falsos hermanos. Si me tengo que enfrentar a la alma, me enfrentaré. Que tengo reservas y aparte, me enfrentaré. Si me tengo que enfrentar a la espada, me enfrentaré. Pero Señor, de los falsos hermanos, ocúpate tú. Bueno, así es. Amén. Por mí, ¿por qué para distinguirlos? Por Dios. Pues como decía, hay un boquete y ahí baja al paralíntico. Imagínate la cara del paralíntico. Asustado, como diciendo, ya, ¿qué es esto? Me dejó llevar por mis amigos. Me pillaron a quien no vale. No dice nada. Ni cómo se llama, ni quién era. No dice nada. Solamente sabemos de él que era paralítico y pecador. No le damos más. Amén. Y ahora dice algo importante. Jesús para su prédica. La gente se quedaría expectante a ver qué pasa. A ver cómo reacciona Jesús. A ver qué se hace a un conjuro o hace algo raro. A ver cómo levanta al paralítico o a ver qué palabras dicen. Y ahora se le queda mirando a los cuatro. Y al ver la fe de ellos. Yo te digo, ¿cómo ve la fe de ellos? ¿Es que acaso la fe se puede ver? ¿Cómo ve la fe? ¿Cómo ve la fe de ellos? Bueno, y te hermano, ¿cómo ve la fe de ellos? ¿Cómo es eso? Si yo te digo, muéstrame tu fe, ¿cómo me la muestras? ¿Qué nos dice el libro de Santiago? En el capítulo 2, me parece que es el versículo 17. 7 o 17. Ahora no me acuerdo muy bien. Que la fe sin obras es, pues por lo que hicieron estos hombres, con su amigo, está demostrando su fe. Y está demostrando su amor. Y está demostrando todo. Amén. Y es hora de que mostremos nuestra fe. Gloria al Señor. Y es hora de que demostremos lo que tenemos de Dios. Amén. Es hora de que digamos, valen los dichos y es hora de hechos. Amén. Eso debe demostrar lo que tenemos de Dios. Gloria al Señor. Es que he nacido de nuevo. ¿Ah, sí? Muéstramelo. ¿Cómo te lo muestro? Con tus hechos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. He nacido de nuevo, pero vale, me he tocado la palizona en la mujer. Soy el de antes. No, me acuerdo. Tú no he nacido de nuevo. Tú eres un carnalón. Y encima el lío soy un bustero. No. La fe sin obras es muerta. Viendo la fe de ellos. O sea, al paralítico y los cuatro. Por eso antes he dicho que la necesidad de la unidad en la evangelización. Que el que se ve y el que se lleva la medalla y los aplausos es el evangelista. Pero detrás de él hay un grupo de hermanos o una iglesia que ora e intercede por él. Amén. Que ayuda por él. Para que las almas vengan aquí a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le dice al paralítico. No le dijo, levántate y anda. Tus pecados. El señor paralítico tenía pecados. Tú cuenta, ¿eh? Paralítico. Postraba en una cama. Era un pecador. Tenía muchos pecados. Porque le hablan plural. Tus pecados. Te son perdonados. Y no había móvil. Porque dices, igual estaba con el móvil ahí viviendo cosas raras. No, 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 no. Era un pecador. Eso es lo que somos. Pecadores. Gloria. Aunque estemos en nuestra casa sin salir. Aunque no tengamos. Somos pecadores. Porque el corazón del hombre es de continuo para el mal. Alabado sea Dios. Amén. Y allí había uno. Uno. Y este dice que era un... Un fariseo, ¿no? Había un escriba allí que pensaba en su corazón. ¿Quién es este? A perdonar pecados. Pero Jesús... Pensaba... Leía. Escudriñaba lo que había en el corazón. Aleluya. 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 ¿Qué te hizo esto a perdonar? Pecados. ¿Me estás diciendo a mí? ¿Qué digas el Señor a la luz y la luz fue hecha? Gloria a tu nombre. ¿Qué quién soy yo para perdonar pecados? Gloria a Dios. ¿Qué solamente Dios puede perdonar pecados? y me están diciendo a mí que quien es cambia el texto y dice mirad lo que os digo que es más fácil decir porque hablar es fácil que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate y anda que es más fácil pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder tanto en el cielo como en la tierra a ti que te he perdonado a ti que ahora ha sido limpio te digo levántate y anda y redimido sin pecados nacido de nuevo es más importante la sanidad espiritual que la física amén gloria a Dios amén Dios puede hacer las dos amén pero primero lo sano espiritual pero luego demostró que es el Dios el Rey de Reyes amén y después de todo esto hermanos se marchó a la mar y ahora toda la multitud empezó a seguir y estamos como al principio él lo recibe y les enseñaba amén alguno de los que iría esperaba otro milagro como el del cojo igual que al principio esperaban algunos algún milagro como el del leproso algunos esperaban algún milagro como el del paralítico pero él le ha predicado amén me parece que poca gente ha predicado como Jesús amén miles de kilómetros andando aleluya en sus tres años y chico que duró su ministerio que la tierra miles de kilómetros andando hizo predicando en aldeas en sinagogas en sitios grandes en sitios pequeños a una persona a cientos de personas a miles de personas gloria sea el nombre del Señor amén hermanos nosotros no sé si no nos consideramos de la vista gloria al Señor conservadores no consideramos bíblicos amén o intentamos amén ser una iglesia bíblica sobre todo cristocéntrica amén cristocéntrica amén aleluya amén vuelvo a insistir es pronto vuelvo a repetir una iglesia donde no se predica la palabra de Dios dime en qué está fundamentada verdad si una iglesia la fundamentamos en la emoción de las alabanzas que estabilidad va a tener esa iglesia Jesús aparece la gente viene y el verdadero les predica la palabra y termina el relato volviendo a enseñar la palabra que lo queramos tras a sí mismo porque él era la palabra aleluya es que me aburre la palabra la palabra es Cristo la palabra así como Cristo es la palabra encarnada esta es la palabra escrita Jesús dijo mis palabras son espíritu que me suele decir con esto mis palabras tienen vida y es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para hablarte para transformarte para tocarte es el martillo es el martillo que el Espíritu Santo utiliza para trabajar en ti la obra que quiere realizar la palabra no podemos descuidar la palabra que hay que orar sí que hay que buscar cánticos sí que hay que alabar sí está aquí hermano porque el Señor ha puesto en mi casa como Dios sí amén sí sí no así no 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 no